Estoy gozando tan... Ey puta, cuando llegue el primero de julio va a ser una alborada, pues. Pero celebra mi meta. Es que una alborada. La verbena, pues. Ve a donde lo bombaste. En el trigger. En el trigger. En el trigger. En el trigger. Ese parece que es muy dramático. Es que ya acabé. Ojalá me invitaran. Ah, parque. Que gonorre a mí los tweets de Camilo no me salen. Ah, pues que pedazo que tiene contra a mí. Pero yo le dije, ¿ustedes quieren que le diga lo que dijo? ¿Qué? Ya, por favor, morir. Es que yo lo caje gordita porque es marica. Es que porque ese marica me... 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 me caja en el culo. Pero yo, chica. No, no, no. ¿De dónde saca tanto bochinche, weón? ¡Mispa! Marica. Marica. La mamá de la vida, pero bochinche, gracias de vivirla. Ay, ¿qué es esta monedad, weón? ¡Qué es esto! Ay, qué chifra, eh. John Milton. No, me la mame. Yo no puedo creer que Camila haya puesto de nombre. No. Es que no lo voy a ganar a rato, pues nosotros, entonces. No voy a ganar a rato, pues. No voy a ganar a rato, weón. Ya caí de manas, weón. No. Ay, bueno. Nicolás, es que si yo a mi tú no la ganaba, weón. Espero estaría a 1.500. ¡No!